Y a esta hora en consulta popular los habitantes del municipio de Angostura deciden la continuidad desde el alcalde local José Miguel Vázquez Arango. En esta población del norte de Antioquia se encuentra el periodista de Teleantioquia Noticias, Elkin Mestra Guerra. Elkin, muy buenas tardes y cuéntenos cómo transcurre esta jornada de revocatoria de mandato del alcalde local. Mónica, televidentes, tengan muy buenas tardes. Así es, nos encontramos aquí en el municipio de Angostura, norte del departamento de Antioquia, donde a esta hora continúa la jornada de participación ciudadana en la votación del sí o el no de la revocatoria del alcalde de este municipio, José Miguel Vázquez. Pero tenemos a Germán Vélez, que es el alcalde adot, que fue nombrado por la Procuraduría Regional del departamento de Antioquia. Germán Vélez, alcalde, muy buenas tardes y cuéntenos, hombre, cómo se inició esta jornada aquí en el municipio de Angostura y en lo que tiene que ver con orden público, cómo se ha venido desarrollando, cómo está el orden público. Sí, muy buenas tardes. La verdad es que estamos muy contentos. Hay un excelente clima, tanto del tiempo como del clima electoral. Ha habido oportunidad para que todo el mundo ejerce su derecho al voto. Las autoridades han estado con tanta presencia, fiscalía, procuraduría, tenemos el ejército, la policía cubriendo todos los espacios. Y en general estamos tranquilos y contentos porque ha sido una jornada electoral muy buena. Bueno, muy amable alcalde adot del municipio de Angostura por estar con nosotros a esta hora aquí en Teleantioquia Noticias. Y yo termino diciendo, Mónica y televidentes, que a las cuatro de la tarde de hoy, apenas se cierren las urnas, comenzarán los escrutinios para obtener los resultados generales de esta jornada electoral que se realiza hoy aquí en este municipio del norte del departamento de Antioquia. Mónica, retorno con usted a estudio para que continúe con más información a través de Teleantioquia Noticias.